Purifícame Señor, con tu gracia, purifícame Señor, con la lluvia de tu gracia, purifícame. Martes de la primera semana de cuaresma. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versos del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy en la Palabra de Dios, tanto en la primera lectura del libro del profeta Isaías, se nos presenta ahí la eficacia y la fecundidad de la Palabra de Dios. Y en el Evangelio se nos presenta la eficacia y la fecundidad de la oración. Porque tenemos un Padre que nos conoce y sabe lo que necesitamos. Solamente hay que pedir con confianza, con fe y con el compromiso del amor, viviendo el perdón al hermano. Por esto, hoy la Palabra de Dios nos presenta la eficacia de la Palabra que sale de la boca de Dios. Y también la fuerza de la oración confiada en nuestro Padre. Pero también el Señor Jesús es muy claro. La fuerza de la oración no está en la palabrería. Nos dice que no necesitamos hablar mucho para orar mejor. Necesitamos poner más corazón y menos palabra. Por eso San Agustín decía, puedes orar mejor hablando menos. Hoy somos invitados, inclusive, por decirlo así, a vencer la tentación de poner la fuerza de la oración en las muchas palabras. Y no poner la fuerza de la oración en nuestra vida, en el corazón. Hay que hacer a un lado la palabrería. Y entonces hay que poner el corazón en la oración. Esa oración que compromete nuestra vida. Necesitamos, entonces, ser personas de más silencio, de más escucha y, por lo tanto, de menos palabras y más confianza. Esa confianza que es una actitud de abandono en la oración a ese Padre bueno que nos conoce, que sabe lo que necesitamos porque nos ama. Que gocemos decir Padre nuestro porque gozamos el amor del Padre amando a los hermanos. Y recordemos, el Señor nos pone una condición, el perdón al hermano. Que nosotros realmente experimentemos que estamos conectados verdaderamente con Dios porque amamos al hermano y vivimos el perdón al hermano. Mis queridos hermanos, ¿cómo está nuestra actitud de reconciliación, nuestra actitud de perdón? Gocemos, entonces, el decir Padre nuestro porque todos son mis hermanos. Paz y bien para todos y gocemos el Padre nuestro. Yo no sé, Señor, si soy digno de que hagas de mi casa tu morada.